El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla Jaila desde temprano, sonriendo le dice a Juan Por ser el día de tu santo, al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire, pero algo presiento yo Deje esta noche en el baile, se te amargue la función Mira Micaela que te amo, no vayas a esa reunión Que esta tocándome el diablo, echarle al rato a Simón Llegó Micaela primero, se puso luego a bailar Y escogió por compañero, almero rival, almero cual Alegres pasan las horas, las dos se marcan el reloj Cuando un tiro de pistola, dos cuerpos atravesó Que la abuela palomita, para tener ese pantillón Donde ha de estar mi caerita, con su querido Simón Salud Chau Chau ¡Gracias!